¡Hey! ¿Qué pasa? Hola chicos, soy Luna, bienvenidos a Slime Rancher, una granja de slimes Que no habéis esperado de pedirme que suba este juego, que juegue a este juego, que lo suba, que lo juegue, que lo suba Así que viendo lo monos que son, he decidido, pues, jugarlo así como vídeo random, ¿no? A ver, tengo que hacer nuevo juego, vale ¿Qué nombre pongo a esto? ¡Yupi! Nombre de juego ¡Yupi! No sé, les me ocurría otra cosa A ver, esto, esta es mi granja y... ¿Me estás contando? Empiezo a jugar y hay zanahoria Porque en todos los juegos hay zanahorias y no hay pepinos, calabazas, cebollas Este más creo que las puedo, sí Puedo coger las zanahorias Vale, vamos a empezar con nuestra granja de slimes, ahora mismo no tengo a nadie Pero bueno, voy a cogerme, ven aquí, caquita, ven Son como una especie de... Son como gominolas vivientes, no sé Mira, ahí hay otro, ahí hay otro ¡Ah! Tú no te escapas abajo, ven aquí Vale, he cogido un pinplort Un pinplort he leído que es algo que sueltan cuando les das de comer Así que si lo sueltan cuando les das de comer Digo yo, ¡un pollito! Un chicanón, he cogido un... ¡Uy, qué mono! Vale, me salió las afuera, vamos a coger más todavía Chum, 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 chum Vale, ya no me caben, me voy Espera, que hay más zanahorias ¡Hala! ¿Pero qué cojones? ¿Quién me ha tirado para arriba? ¿Hola? Este cielo azul me recuerda a las paredes de Toy Story De la habitación de Andy, se llamaba, ¿no? Porque da montones, como si estuviera en una habitación Esto no es real Esto no lo estoy soñando o algo Soy un juguete, yo creo que es un juguete esto A ver, se pueden soltar aquí los pinkie slimes Hay limones A ver, vamos a ir ahí al mercado Necesito monedas, no tengo nada Tengo 250 moneditas Me hace gracia este juego Porque para sobrevivir Tienes que vender caca de slime Y es como... En serio, lo de tener una graca de slime Es para vender la caca Oye, ¿tú de qué trabajas? Pues nada, vendo la caca de mis animales Tengo 306 Ajá A ver, vamos a darle de comer Dame más cacota Dame más cacota Eh, pueden engordar Vale, me lo estoy volviendo a zampar No quiero Vale, tengo 306 Así que... No sé cuántos caben aquí Puedo tener otra graca A ver, creo que se activa con esto Eh, con 350 Ajá Vamos a activar otro Qué puñeta Estos son como los ranchos Donde tengo que guardar los animales Vale Con lo bien que están ellos ahí En libertad Es como... Los estoy encerrando Y manipulando Para que hagan mucha cacota Y venderla Se lo piensas Es muy cruel Es muy cruel A ver, ¿por dónde me voy yo? A ver el paisaje Ay, qué bonito Ay, qué bonito Madre mía Vaya Pinky Floyd Ahí ahí Lol ¿Puedo tirarme? ¡Oh! ¡Madre! Esta es la mami De los Pinky Floyd ¿No? Ay, porque no me lo puedo llevar Toma, te tiro Ajón, me hace cacota grande A ver Ay, pobre pollito El pollito me lo... A ver, pongo fluid ¿No me lo puedo llevar? ¡Vengo que llevar! Va, se la pesa demasiado Para mí ¿O qué? Ay Es que este debe ser Unas cacotas muy grandes Y yo necesito cacas grandes Bueno, pues me llevo la fruta Mira Así no engordas tanto Ay Ay, Slice Espera, espera, espera Esperate Esto va a ser un poco mala persona Pero... ¡A nada! ¡A nada! Es que quiero a los gatitos Ay No me caben Creo que no me caben, eh Mira como me lo llevo O me lo tengo que llevar así A ver A ver, con cuidado Quiero volver a mi casa Ay, no sé por dónde Por ahí Vale Ahora me lo... ¿Dónde vas? Porque salta mucho A ver Quédate ahí Y no te muevas ¿Y por qué ahora hay pollos? ¿Por qué tengo pollos aquí? ¿Puedo guardar los pollos? Pero míralo que se ha salido Cabrón, ven aquí Ahí te quedas Hombre Es que... Es que... Espera, vamos a vender estas cacas Ay, que me han cogido Que no puedo salir Uy Me iban a hacer ahí... No sé Me querían asesinar o algo A ver Suelta todo esto Ahí estamos Y... No me basta Caca, caca Necesito caca Vale, vamos a echar esto aquí Y todavía no me basta Para poner una barrera Pues nada Me voy a dormir Creo que se dormía aquí Dormir esto por la mañana Ea Buenos días Ya es por la mañana Uy, que temprano Que todavía no ha salido el sol Bueno, es hora de ver ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Eh Ande, cojones vais Ande ¿Pero qué cojones? ¿Por qué te has creído? ¿Eres tú para salir así? ¡Era no! ¿Pero dónde va? ¡No vuelves! ¡Vuelve! No puede ser, tío ¿Qué es? Escapan Vale, estoy aquí Creo que no ha salido nadie Ajá Venga, que estoy de comidita A comer A comer Ahí te la volví Mira cómo saltan de alegría Y dicen Sí, zanahorias Os odio No se deberían ¡Eh! ¡Eh! No, 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 no Hay que esperar Hay que esperar Al día siguiente Hay que estar caro la cosa Vale, vale Me he cargado a todo el mundo Madre mía Me he cargado hasta este No pongas esa cara Tía para adentro Que tú ¡Ay, me ha hecho caca! Me ha hecho caca rara Me ha hecho una caca muy rara Voy a soltar todos estos Los voy a engordar un montón, ¿eh? A ver Tú Come aquí Come una poco fruta Es caca tabi plort No Oí Caca tabi plort Ahí voy a soltar los pollitos ¡Hala! ¡Pobrecito! ¿No los puedo soltar más despacito? ¡Joder! ¡Pobrecitos, tío! A ver Los quiero soltar Para que estén por aquí ¡Joder! Pobrecito Los pollitos, tío ¡Ah! Yo sé lo que tengo que hacer Los juegos tengo que llevar Espérate, espérate Ya sé lo que tengo que hacer con los pollitos ¡Luna, rescate! Aquí, aquí, aquí ¿Ves? Que hay un nidito Entonces los voy a dejar aquí Aquí Bueno, a ver Aquí Es que son tan monos Los quiero dejar aquí en el nidito ¡Pero no me deja! Se mueven raro Bueno, yo creo que por aquí están felices Y ya vendrá la madre ¡Lola! Aquí hay cacas de colores Aquí hay cacas de colores ¡Ay! ¡Qué es este tan mono! ¡Ven! Este me lo puedo llevar ¡Es que es muy mono! ¡Mía! ¡Ay! De color gris ¡Qué mono! ¡Por favor! ¡Ven! Aquí hay más caca ¡Hay más caca! ¡Ay! ¡Tío! Es que hay cosas que me trotan ¡Gijones! Ahora ya sé De dónde vienen los slimes De los árboles ¿Sabéis? Ese dicho que dicen Las cosas no crecen de los árboles Bueno, pues los slimes sí Los acabo de ver ¡Qué cojones! ¿Qué es esto? ¿Me lo puedo llevar? ¡Hostia! ¡Que mola mucho! ¡Ay! ¡Me estás haciendo pupa! ¡Eh! ¡Me estás haciendo! ¡No! 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 ¡Veta que eso hace mucha pupa! ¡Hostia! ¡Que me he quedado con 30 de vida! ¡Oh! ¿Y yo qué hago ahora? ¿Qué hago con estos? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Pobrecito! ¡Les quiero ayudar! ¡No sé cómo! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Que se lo come! ¡Que se lo come! ¡No! ¡No te lo comas! ¡No! 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 ¡Que se lo ha comido! ¡Madre mía! ¡Está haciendo enorme! ¡No! 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 ¡No me ha comido más! ¡No! ¡A pichiflu no! ¡A pichiflu no te... ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Quedate aquí! ¡Quedate aquí! ¡No! ¡Quedate ahí dentro! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡Que se me lo ha comido, tío! ¡Ahí te quedas, cabroncio! ¡Pero tío! ¡Pero es que salta muy alto! ¡Ha explotado! ¡No! ¡Y vuelve! ¡Y vuelve! ¡Y vuelve! ¡Y no! ¡Y no puedes! ¡Y no puedes! ¡Y cómo le mato! ¡No! ¡No! ¡Hostias! ¡Le he mandado a tomar por culo! ¡No está mi! ¡Mi! ¡Mi! ¿Este es mi sangatito? ¿No? ¿Porque se lo ha comido? ¿No? ¿Y este? ¡Binrock largo! ¡Ah! ¡Vale! ¡A ver! ¡Momentito! ¡Que hacéis vosotros fuera! ¡Que hacéis vosotros fuera! ¡Mino mal! ¡He conseguido salvar algunos! LOL Esto de seguir la gel es más difícil de lo que pensaba, eh Bueno, ya por la mañana vamos a ver si todo va bien Aquí, a ver, bien, ha subido el precio Un punto Ha subido el precio, un punto Bueno, ha subido todo, pero esto ha subido un punto Que asco, tío Que asco, pero bueno A menos, ahí, ha subido un poquito Eso le va a hacer Tengo bastante dinerete Y el azul, ¿a cuánto se vende? A 16, no está mal, no está mal Me gustaba más el grande del gatito Pero bueno Me ha aparecido este Y no me parece mal, así que Toma, zanahoria Toma, más zanahoria, come Come, hombre Ahí está vos, Dios Está poniendo mucho, eh Toma Toma No quiere más, eh ¡Ay, ha parido otro! Bueno, tío, lo voy a dejar aquí Esto de momento Mi granquita Espero que os haya gustado este juego Lo quería menos probar Ya que me habéis dicho que lo probara Y me ha gustado Aquí veo un poco de cosas raras Y me ha puesto tensa El moco ese de Negro de colores Que me la ha liado parda Pero bueno Si os ha gustado el juego Dale un like Que no me hacéis en los comentarios ¿Cuáles son vuestros slimes favoritos? El del gatito El malo El azul El de pinchos El del gatito Tengo la vuelta a escapar otro ¿Qué cojones? ¿Por qué se me escapan? Y me explotan Y no me quieren, tío No me quieren Pues nada Con este solecito Yo me despido Y nos vemos en este vídeo ¡Mua! ¡Ay, nada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!